Bueno, enhorabuena por vuestro primer hijo. Hijo, hija, hije, como queramos decir, no se sabe. Pero yo me he enterado de una cosa, y es que ahora a las 10 semanas se puede saber con una prueba nueva que han salido como de genética si es chico o chica. Yo solo quiero saber... Si nos la hemos hecho, ¿no? Si os la habéis hecho y pensáis hacerlo... Sí, me dijeron lo mismo, que a las 10 semanas... No, ya estamos en las 12, o sea, ya se pasó. Ah, ya no, claro. Ya se pasó. Nos lo dijeron y tal, pero justo el sitio donde estamos yendo, nuestro ginecólogo nos dijo que no lo hacía, que se esperaba a las 12 para asegurarse, tal, tal, tal. Entonces, pues no lo hemos hecho, pero sí, existe esto. Me consta. Pero, ¿por qué te enteraste tarde o por qué...? No, porque no tenía prisa, o sea, en realidad, al final lo que más nos importaba es que estuviera sano y entonces nos daba igual esperarnos para asegurarnos, ¿sabes? Hombre, claro, mejor. ¿Primera fiesta de Glow sin beber? Sin beber. Bueno, última. Última, mejor dicho. Última sin beber. El año que viene, pues... No, 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 sin beber. ¡Ah, sin beber! ¡Claro! ¡Claro! Yo sí, no. Yo me tengo que beber por tres, por ella y por él. Sí, sí, bueno, pero como nuestro caterio es lo más, que es el de nuestra boda, me han preparado cócteles que puedo beber yo. Sí, Marta, pero ¿vas a acabar cantando? Porque, claro, no es lo mismo. Yo digo una cosa, yo soy de este tipo de señoras que no les hace falta beber para subirse a la mesa a bailar, ¿sabes? Entonces, pues mira, que sí que podría... Pues mira, no puedo beber, pero me lo voy a pasar bien igual. Necesito saber una cosa, ¿váis a hacer fiesta de revelación de sexo? ¿Fiesta de... ¿Esto qué es? Bueno, sí, lo de saber el sexo de... O sea, tipo, quedas con tu familia y dices, chico, chica... Lo famoso esto del rosa y azul. Ah, Baby Rebirth, sí, nos hace ilusión. A nosotros nos gusta celebrarlo todo, ¿qué no me ves? No, ya, hija, ya, te tienes que estar pasando un calo con el Twitter. Ustedes están imaginando otra fiesta como esto, ¿no? Claro, no, no tan como esto, pero sí familiar y para hacer un poco de fiesta, ya que son cosas bonitas. Vale, pero ahora pregunto una cosa. Dime. Estamos en un momento de transición, en un momento en el que está cambiando un poco todo. ¿Creéis que es necesario usar el rosa y el azul para saber si es chico o chica? No se puede decir, mira, pues usamos un naranja para tal y... Sí, o sea, necesario... Que es rosa y azul, nos viene, pero... Necesario no es. Sí, pero... Necesario no es, pero tú vete a explicarle a mi abuela de 80 años qué color es naranja. O sea, es un poco por facilidad, simplemente, pero que en realidad lo podrías hacer de cualquier color, ¿sabes? Bueno, pero tú lo puedes decir a tu abuela de no sé cuántos años. Abuela, si sale chico es naranja. Si sale... Yo creo que al final estas cosas es un poco por comodidad y vagueza que por otra cosa, porque en realidad podría ser de cualquier color. Con la comodidad y vagueza no avanzamos, ¿eh? Ya, ya. Sí que te lo digo. Oye, no lo he hecho aún, igual me fijas con un amarillo y un verde, nunca se sabe. Me encantaría, Marta. ¿Qué color sería? Pues no lo sé, se lo explicaré a mi abuela. El color es glow. El color es glow. Mientras que sean color es glow. Loreto es tradicional. Pero bueno, tenemos verde y amarillo. Tenemos verde y amarillo, que es un glow, ¿eh? Chicos, muchísimas gracias, mucho éxito hoy. Gracias por estar aquí, de verdad.